Esto es Un Minuto con Yaneth Hurtado en Medellín Confía. ¿Alta Vista o San Antonio de Prado? Ah, en María de San Antonio de Prado, ricosito para hablar de Medellín. ¿Carro o bicicleta? Bicicleta. ¿Discoteca o cine? Sí. ¿Confianza o transparencia? Transparencia. ¿Sesión hasta tarde o el fin de semana? Hasta tardecito. ¿Hacer deporte o dormir hasta tarde? Dormir hasta tarde. ¿Protestas ciudadanas, sí o no? Sí. ¿Pasar tiempo en familia o con amigos? En familia. Y por último, ¿qué es lo mejor de Medellín? Su gente. Listo, eso es todo.